Desde el municipio hemos iniciado una serie de jornadas del día de ayer destinadas a padres de escuelas municipales y de público en general y en el día de hoy a docentes pertenecientes al sistema educativo municipal y también la invitación fue generalizada a todos los docentes que están al frente de un aula, de algunos cursos, de clubes, que tengan que trabajar con niños. Nos encontramos entre un problema que es el bullying, que cada vez a través de la difusión que uno va conociendo y de cuestiones que tienen que ver con el compartir de los niños en la escuela y en los clubes, como decía recientemente, hacen que esta problemática cada vez vaya lamentablemente creciendo en el maltrato entre los compañeritos y por lo cual nosotros consideramos que es mejor hacer jornadas de talleres con los padres, que son a quienes los jóvenes o los chiquitos les cuentan cuáles son los problemas que están teniendo en las escuelas y que por ahí no son difundidos dentro de la escuela con los docentes o con los directores del establecimiento. Esto es lo que sucedió en el día de ayer, donde papá manifestaba la preocupación de los chicos que estaban sufriendo algún tipo de maltrato de sus compañeritos y que por ahí los docentes no estaban en el tanto del conocimiento porque por lo visto el menor como que tiene más confianza al contarle algún problema a su padre y por ahí difundirlo dentro de la escuela. Y en el día de hoy la capacitación ya está destinada a docentes que sabemos que son quienes tienen que transmitir, que tienen que pararse al frente de un curso y tratar de poder llevar a los niños los buenos modales, tanto de compartir, de ser buenos compañeros, de ser respetuosos y todo lo que tenga que ver dentro del marco de las posibilidades que todos somos iguales dentro de un aula, que todos somos iguales en la calle, que todos somos iguales cuando tenemos que compartir dentro de la familia también, porque lamentablemente el bullying apunta a eso, a tratar al prójimo, al compañero en este caso de sus desigualdades. Así que bueno, esperemos que estas jornadas sean de total importancia, los papás ayer se han ido muy contentos sabiendo que de alguna manera nos estamos preocupando por este tema y sabiendo también que los docentes en el día de hoy pueden también adquirir conocimiento que para estas situaciones que hoy tienen que afrontar, les va a servir como una herramienta muy apropiada. Doctor, muchos casos de los chicos no cuentan por temor a ser aislados aún más del grupo y a veces aguantan este tipo de cosas. Sí, seguramente. Las consecuencias, más que todo que se están sufriendo en los últimos tiempos, tienen que ver con eso. El chico termina aislándose por el hecho de no poder contar, no tener la confianza dentro de la escuela y por ahí, ante situaciones que los padres pueden detectar al chico llorando, al chico llegando con problemas dentro de la casa que son lamentablemente ocasionados en las escuelas o en los clubes, en lugares donde les toca participar en grupos de compañeros. Así que de alguna manera la idea es esta, que desde la docencia y de los papás puedan detectar estas situaciones que el menor se encuentra padeciendo y que esto pueda servir para ayudarlo. ¡Gracias!